1, 2, 3, un pasito pa'lante María 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa'lante María 1, 2, 3, un pasito pa'lante María Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría Que si te la bebes de seguro te va a matar 1, 2, 3, un pasito pa'lante María 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 Si te la bebes de seguro te va a matar 1, 2, 3, un pasito pa'lante María 1, 2, 3, un pasito pa'lante María 2, 3, un pasito pa'lante María 2, 3, un pasito pa'lante María Un pasito pa'lante, un pasito pa'lrás María, María Un pasito pa'lante, un pasito pa'lrás María Un pasito pa'lante, un pasito pa'lrás ¡Epa! ¡Epa! Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un pasito pa'lante, María Un, dos, tres Un pasito pa'lrás Un, dos, tres Un, dos, tres ¡Epa! Un, dos, tres Un, dos, tres Así es María Blanca como el día Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María Tan caliente y fría Que si te la bebes de seguro te va a matar ¡Epa! Un, dos, tres Un pasito pa'lante, María Un, dos, tres Un pasito pa'lrás Aunque me muera ahora Un, dos, tres Un pasito pa'lante, María Un, dos, tres Un, dos, tres Un pasito pa'lrás Un, dos, tres Un pasito pa'lante, María Un, dos, tres Un pasito pa'lrás Aunque me muera ahora Un, dos, tres María Un pasito pa'lante, María 1, 2, 3, un pasito pa'lante, María. 1, 2, 3, un pasito pa' atrás. La reina de la noche, la diosa del voodoo Yo no podré salvarme, podrás salvarte tú La tela de la araña, la uña del dragón Te lleva a los infiernos, ella es tu adicción Te besa y te desnuda con su baile demencial Cierras los ojitos y te dejas arrastrar Tú te dejas arrastrar Ella que serás, vive la vida loca Y te dolerá, si de verdad te toca Ella es tu final, vive la vida loca Ella te dirá, vive la vida loca Se fue a New York City, a la torre del hotel Te ha robado la cartera, se ha llevado hasta tu piel Por eso yo bebía de tu copa de licor Por eso te besaba, por eso te besaba Por eso te besaba con narcótico sabor Vive la vida loca Vive la vida loca Vive la vida loca Ella que serás, por eso te dolerá, si de verdad te toca Ella que serás, vive la vida loca Ella que serás, vive la vida loca Y te dolerá, si de verdad te toca Ella que serás, vive la vida loca Ella que serás, ella que serás, vive la vida loca Ella que serás, vive la vida loca Vive la vida loca Vive la vida loca ¡COME ON! ¡COME ON! La vida es pura pasión Hay que llenar tu copa de amor Para vivir hay que luchar Un corazón para ganar Como Caín y Abel Es un partido cruel Tienes que pelear por una estrella Consigue con honor La copa del amor Para sobrevivir Y luchar por ella Luchar por ella ¡Sí! ¡Luchar por ella! ¡Sí! ¡Goo, go, go! ¡Ale, ale, ale! La vida es competición Hay que soñar ser campeón La copa es la bendición La ganarás ¡Goo, go, go, go! Tu instinto natural Vencerá tu rival Tienes que pelear por una estrella Consigue con honor La copa del amor Para sobrevivir Para sobrevivir Para sobrevivir y luchar por ella Luchar por ella ¡Sí! ¡Luchar por ella! ¡Sí! Tú y yo ¡Ale, ale, ale! ¡Goo, go, go! ¡Ale, ale, ale! ¡A río, a más! ¡El mundo está de pie! ¡Goo, go, go! ¡Ale, ale, ale! ¡Goo, go, go, go! ¡Goo, go, 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 go! Como Caín y Abel Es un partido cruel Tienes que pelear por una estrella Consigue con honor La copa del amor Para sobrevivir y luchar por ella Luchar por ella ¡Sí! ¡Luchar por ella! ¡Luchar por ella! ¡Sí! 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 Tú y yo ¡Ale, ale, ale! ¡Goo, go, go! ¡Ale, ale, ale! ¡Arriba va! ¡El mundo está de pie! ¡Goo, go, go! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Goo, go, go! ¡Ale, ale, ale! ¡Arriba va! ¡El mundo está de pie! ¡Goo, go, go! ¡Ale, ale, ale! 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 ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! Antes de que empiece a amanecer Y vuelvas a tu vida habitual Debes comprender que entre los dos Todo ha sido puro y natural Tu loca manía has sido mía Solo una vez dulce ironía Fuego de noche, nieve de día Fuego te levantas y te vas Él te está esperando como siempre Luz es tu sonrisa más normal Blanca pero fría como nieve Tu loca manía has sido mía Solo una vez dulce ironía Fuego de noche, nieve de día Y mientras yo me quedo sin ti Como un huracán rabioso y febril Tanta pasión, tanta hostalía Fuego de noche, nieve de día Noche a noche en blanco sin dormir Ardo entre los pliegues de mi cama Sé que estás a punto de venir Pero solo viene la mañana Tu loca manía has sido mía Solo una vez dulce ironía Fuego de noche, nieve de día Y mientras yo me quedo sin ti Como un huracán rabioso y febril Tanta pasión, tanto sabía Oh tú Juego de noche Que bebé veía Noche a la noche ¡Suscríbete al canal! 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 Amor